Convertimos un lugar sucio e inseguro, en un lugar bonito y seguro, no solamente para nosotros, sino para todas las personas que lo visitan. Nosotros, como organización OPRE, somos 100 socios en total, entre ellos 22 mujeres, de las cuales solamente 12 estamos activas ahorita como guardianas del Estéreo Conchalito. El trabajo de nosotros como colectivo de mujeres, pues nos dedicamos a hacer vigilancia en el sitio, como te comentaba, pues son dos polígonos, son 40 hectáreas en el sitio. Nos dedicamos también a hacer concientización ambiental, nos dedicamos también a hacer actividades o a informar a la gente sobre el cuidado del sitio. Lo de la restauración empezó en el 2009. ¿Por dónde? En el 2009, aquí ya no había producto, aquí era un basurero, aquí decían que no se podía ni bañar. En el 2010, 2011, se sacaron 30 toneladas de basura, de pilas, excusados, todo lo que te puedas imaginar, llantas. Todas trabajamos y todos trabajamos, mangas, se llenaban los buzos, o sea, había muchísima basura. Entonces, y se empezó a la no pesca, a no sacar el cayo de hacha. Seguían en la pesca, pero llenos de otros lugares, a nosotros, con familias, a otras comunidades, a partir del 2009. Y en el 2015, 2016, después de que se vio que la producción de cayo, pues ya había muchísimo cayo, en forma silvestre, nada más cuidando y vigilando que nadie lo sacara, regeneró mucho, ya se vio, se buscó la manera de que se ubicara una concesión. En el 2017 llega la concesión de 2048 hectáreas dentro de la Encena de la Paz, 22 mujeres, por 109 socios, 22 mujeres. Y así es como nosotros empezamos en el 2017, a tener un lugar, un espacio dentro de la organización. Se robaban el cayo de hacha para venderlo más barato. Cuando sufríamos agresiones verbales, nos decían que nos fuéramos a nuestra casa, que nos fuéramos a los trastes, que trajeramos a nuestro marido, nos insultaban, nos decían muchas cosas, que pinches viejas, y que no sé qué, y que no me voy a ir, y que no me vas a sacar, y cosas así, pues muy ofensivas. Ahora ya estamos más organizadas y la verdad es que ahora ya tenemos ese conocimiento y esa capacidad para sabernos dirigir a las personas cuando sufrimos ese tipo de agresiones. También tratamos de capacitarnos en todo. La verdad nos gusta siempre estar aprendiendo. Ahorita estamos trabajando en talleres como el autocuidado, las finanzas, la equidad e igualdad de género. También compañeras han participado en equidad e igualdad de género en el mar. Hemos tratado también de visitar otras comunidades como el Delgadito, como el Dátil, para el norte del estado, para aprender un poquito de lo que hacen ellos como comunidad restauradora de mangle rojo, y nosotros empezar aquí también a hacerlo, y nosotros llevar también nuestro aprendizaje a ellas, para que ellos conozcan, perdón, como mujeres y como colectivo, cuál ha sido nuestro fuerte, cómo lo hicimos para estar ahorita organizadas. Ya vas entendiendo, vas aprendiendo que tenemos que cambiar y que nuestra visión o que nuestra forma de vida tiene que cambiar porque así es, porque el desarrollo nos va ganando, y si nosotros no nos organizamos como grupo, como comunidad, pues estamos desapareciendo, pues nos están despojando de lo nuestro. De hecho, aquí en Neorita lo vamos a llevar. Ahí del Paraíso del Mar son zonas de manglares y hicieron un hotel. Entonces nosotros vamos a sacar jaibas o van a nuestros hijos a recrear, o sea, son nuestros lugares de recreación y nos han corrido. Nosotros hemos vivido siempre aquí, son nuestros lugares. Entonces hemos sido víctimas por el despojo, por los desarrollos, porque pues decimos si tienen dinero, pues ¿qué podemos hacer nosotros? Pero ahora ya entendimos que con la voz podemos hacer mucho más y estar organizadas que con dinero. Entonces eso es lo que nos empodera. Estamos muy contentas de todo lo que hemos logrado, pero como les repito, si no fuese por el financiamiento, por el apoyo de Fondos Semillas y de otras organizaciones, no es posible. Ya entendimos que necesitamos colaborar y dar apertura a todo lo que nos ofrezca capacitaciones, o nos ofrezca mejora y entender que nosotros somos importantes y mucho, muy importantes en este sector, porque no nos la creíamos que somos parte de la pesca, parte del sector, ni nosotras mismas. Y ya no la creemos y ahora pues no, no le bajamos una rayita. Es muy importante porque nosotros seguimos trabajando y construyendo para tener una autonomía económica como mujeres y llevar algún sustento a nuestro hogar. Y muchas veces, como te comentaba, cuando no hay pesca, porque nosotros nos consideramos mujeres pescadoras, cuando no hay pesca, pues nosotros el único ingreso que tenemos es haciendo esto, que nos encanta hacer, restaurando el sitio, haciendo actividades y haciendo concientización con la gente. Entonces este proyecto o este fondo nos ha ayudado a hacer todo eso. ¡Suscríbete al canal!